La ocupación de camas para pacientes con COVID-19 con una condición crítica o severa llegó al 100% en el Hospital Escalante Pradilla, en San Isidro del General. Y aumentamos de 15 a 29 camas, de las cuales en este momento tenemos una ocupación del 65%. Sin embargo, lo lamentable de esta información es que de ese 65% ahí están incluidas las camas de pacientes críticos y las camas de pacientes con necesidad de cuidados intensivos severos. En ambos casos, la ocupación en este momento es de un 100%. Y es que durante esta semana, la cantidad de personas que llegaron al servicio de emergencias del Hospital Fernando Escalante Pradilla con casos sospechosos se duplicó y los positivos también vinieron a la alza. El lunes, martes y miércoles se nos ha duplicado la cantidad de consultas con respecto a, por ejemplo, febrero o los primeros 15 días de marzo. A partir de la segunda semana de marzo, hemos tenido un incremento progresivo y exponencial en la cantidad de pacientes positivos y en la cantidad de consultas al servicio de emergencias a toda hora. De esos, nosotros en la actualidad estamos teniendo un porcentaje muy alto de casos positivos de todos los que nos están consultando. Especialmente, en este momento, tenemos en su mayoría gran incidencia de casos del área de San Pedro y de Daniel Flores. Los traslados desde el Valle del General hacia otros hospitales en el área metropolitana se siguen presentando. Esta semana, debido a que tuvimos un aumento en la cantidad de camas, estamos colaborando con otros hospitales en no solo privilegiar nuestros traslados a los centros médicos de hospitales centrales. Entonces, la cantidad total de traslados que hemos tenido esta semana, de lunes para acá, ha sido menor. Pero, en el último mes, sí hemos trasladado más de 25 pacientes, o sea, desde que empezó a abrir la fecha, hemos trasladado más de 25 pacientes entre traslados terrestres y aéreos. Las autoridades médicas piden a las personas cuidarse y respetar las medidas para evitar que el crecimiento exponencial continúe.